Acá estamos juntamente con la señora coordinadora Nelly Pinto, que en otra oportunidad ya ha venido. Nos han visitado con la hermosa sorpresa de habernos traído todo esto que ustedes pueden estar filmando, que después le vamos a enumerar, que son varias cosas que nos han traído para este hogar. Estamos felices y agradecidos al trabajo de estas personas que están muy atentas a las necesidades de los hogares. La verdad que muy feliz, siempre es un gusto estar en Ituzaingó, como en todos los lugares que tenemos hogares o residencias de larga estadía para nuestros adultos mayores. Y bueno, nuestra función desde el primer día de nuestra gestión y de la gestión del gobernador Gustavo Valdés, es estar cerca de cada institución, de cada director, para que verdaderamente el trabajo llegue a los adultos mayores, que son por el cual nosotros trabajamos en esta área. Llegándose una vez más y otra vez con las manos cargadas de cosas. Bueno, viendo las distintas necesidades del hogar, siempre se hacen los pedidos de recursos. En estas ocasiones estamos trayendo todo lo que sea ropas de cama, colchones, como verán, mantas, productos de limpieza. Bueno, todo lo que una casa requiere, bueno, es lo que nosotros generalmente gestionamos y traemos al hogar. Sí, esto por ahí son lugares emblemas que es donde tiene que estar presente el Estado, Carlito. Es donde nosotros vamos a estar presentes siempre, vamos a estar acompañando a la directora del Asilo Anciano, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y Acción Social de la Municipalidad, para estar acompañando por ahí a estas personas que son las que más nos necesitan. ¿Da satisfacción ser el viceintendente y estar en este tipo de muestras? Sí, da satisfacción, da satisfacción porque uno tiene objetivos y uno de los objetivos que nos propusimos como ser humano y como funcionario es que esta gente tenga una mejor condición de vida. Para recorrer, me decía, el futuro o el nuevo edificio lo ha ganado anciano. Sí, eso se está en proceso de determinación, ya se han arreglado las partes burocráticas, no nos olvidemos que la empresa anterior, la pandemia, el COVID, llegó a uno de sus socios y quebró la empresa y se demoró un poco la construcción, pero hoy, gracias a Dios, ya está otra empresa en las etapas finales del nuevo hogar de ancianos, que la verdad es un lujo, después lo voy a invitar a... Creo que ustedes ya estuvieron ahí recorriendo con nosotros y estamos en las etapas finales, están con los detalles, pintura y demás cosas, después van a llevar el equipamiento y ya se va a hacer el traslado de los ancianos a ese hogar que tanto bien le hace al pueblo de Ituzengo.